En Vespa hasta Madrid para hablar con Franco para pedir que las turistas pudieran lucir bikini en las playas de Benidorm. Quien no conoce la historia del alcalde Pedro Zaragoza, del que fuera uno de los mayores visionarios para la ciudad turística. Precisamente esta hazaña es la que pretende emular el candidato de Ciudadanos, Rafael Gassend, que viajará el próximo 3 de mayo en Vespa hasta Madrid para reclamar que se considera municipio turístico a Benidorm, con el objetivo de que la ciudad pueda contar con un millón de euros más de ingresos anuales y destinarlos a servicios sociales. Estamos aquí por una razón muy importante, y es que nadie entiende cómo Benidorm no es municipio turístico cuando la palabra turismo se inventó aquí en Benidorm. Hoy Ciudadanos reivindica una cosa que es histórica, que ha reivindicado muchísimos partidos, pero nosotros lo hacemos de una manera muy, muy, muy diferente. Benidorm, municipio turístico. Y vamos a hacer todo, todo lo que está en nuestras manos para que esto cambie. Todas sabéis cuál es la problemática, es la modificación de un simple artículo de la ley de Haciendas Locales. La acción reivindicativa tendrá lugar el 3 de mayo y su objetivo es llegar en Vespa al Congreso de los Diputados para entregar en persona la petición que cambie la ley de Haciendas Locales. El candidato añade que si hay una ley cuyos parámetros dicen que Benidorm no es un municipio turístico, es que algo está fallando. Nosotros vamos a llevar esta reivindicación más allá. Y el próximo día 3 de mayo yo personalmente saldré en Vespa hacia Madrid para presentar en el Congreso de los Diputados la carta dirigida a todos los partidos políticos que reivindiquen el cambio de la ley y en especial del artículo 125 de estas Haciendas Locales para que Benidorm pueda ser municipio turístico. Nadie lo entiende. Si tenemos una ley en la cual hay unos parámetros que dicen que Benidorm no es municipio turístico, algo falla. Además, Rafael Gasset afirmó que una vez se haya conseguido la declaración de municipio turístico, el siguiente paso será pedir con carácter retroactivo el importe que Benidorm no ha estado cobrando. Gracias. 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 Gracias.